El momento en que Palacios la toca, pues de inglesita se quita a Maynor Figueroa, no la deja ni siquiera votar, le pega un fierrazo al poste más cercano, acaba siendo realmente un gol extraordinario, insisto y aparte lo hace de la nada, no había una acción de gol, no había posibilidades, el tipo se genera esta acción y termina siendo una obra de arte. Lo está ganando México con el golazo de Corona que apenas ingresó a la cancha, tiene ese salero, le costó trabajo en Copa Oro y en Copa América poder ser el hombre de la diferencia, pero tiene ese talento que lo ha llevado ahora.